¡Hola! ¿Cómo están todas? Bueno, espero que todas hayan pasado un excelente fin de semana. Este video va a ser bastante, bastante rápido, pero bueno, son cosas que de verdad lo quería compartir y quería enseñarles. Y es como algo que cuando me lo aplico, lo primero que pienso es en Mac. Entonces, por eso estoy haciendo este video, y hay cosas que ya como hace un año atrás, ya había sentido que es parecido a Mac, pero todavía no había podido explicarles, o quería hacer como un video para explicarles exactamente. Espero que me hayan entendido, ok. Bueno, el primero será el famoso Vanilla de Mac, es este, este es extremadamente famoso. Es famoso para highlight, por los destellos que tiene, y bueno, es este. Y con el que yo lo comparo, que cuando me lo puse, lo primero que puse, ay, que cuando me lo puse, lo primero que puse. Que cuando me lo apliqué, lo primero que pensé fue, ay, se parece idéntico al Vanilla de Mac. Es este de Natura, se llama Natura New York. Muchos me preguntaron dónde pueden comprar Natura, dónde pueden comprar Deco Cosmetics. La verdad fue cuando yo fui a Miami en un mall, ¿saben cómo los carritos que están en el medio de las tiendas? Entonces había como un carrito con, uno era de Natura, otro era de Deco, entonces ahí fue que los compré. Pero entonces exactamente no sabría explicarles dónde. Y bueno, este es, este es como un poco más blanco se ve, pero bueno, déjame enseñarles. Este es de Mac, si lo pueden ver bien. Este es Natura. Ups. Entonces, este es de Mac, perdónenme mis uñas, este es de Mac, este es de Natura. Entonces ya saben, es muy 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 parecido. El siguiente es este de Mac, se llama Rice Paper, que mi preferencia es uno de mis favoritos. Como ya saben, amo los Frosts de Mac. Es este. Y con el que lo comparo, que al aplicármelo y que estoy enamorada de esta paleta, lo vengo usando como cuatro días tras de otro, me ha encantado. Ya les haré el look que hago con él. Con el que se parece es a este. Sé que aquí a lo mejor van a decir, Cassandra, ¿qué estás hablando? Son como diferentes colores, pero ya verán. Aquí está. Este otra vez es de Mac, este es de Maybelline. Para que lo puedan ver, este es el de Mac, este es el de Maybelline. Son bastante parecidos. Es el trío número 75. Maybelline, me encanta esta paleta. Continúo con el Stars and Rocket de Mac. También este es un color muy muy popular. Es un murado como con reflejos azules y es... no, es una cosa preciosa. Bueno, es este. Y yo lo estoy comparando con este de Milani. Que sé que este a lo mejor se va a ver un poco más oscuro que este. Pero es que son casi iguales. Son... prácticamente son iguales. Y tiene... es el número 15. No sé qué nombre es. Tiene como este sticker, pero sé que es el número 15. Mac, otra vez. Milani. Aquí está el de Mac, este es el de Milani. ¿Ven? Son muy 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 parecidos. Entonces, si no tienen... no pueden comprar en Stars and Rocket, busquen el de Milani, número 15. Que van a tener algo prácticamente igual. Entonces, tienen los mismos destellos. Todo es prácticamente igual. Entonces, por eso me encanta. Ok, continúo con este de Mac, que se llama Swish. Es un frost. Ya saben que amo los frost. Es un rosa muy clarito. Y este lo estoy comparando con este de Covergirl. Es en el cuarteto 257. Lo comparo con el primer color de aquí. No sé si lo pueden ver. Hay muchas chicas que en mi último video, en mi último tutorial de maquillaje, me dijeron Ay, pero yo no tengo el Swish de Mac, pero te quedó súper bonito. ¿Qué puedo hacer? Yo les dije que no necesitan tener los mismos colores que yo. Solo busquen... no necesitan tener los mismos productos que yo uso. Solo busquen un color similar y ya está. Entonces, aquí les tengo una solución. Este es bastante fácil y es Covergirl. So, creo que cuesta 6, 7 dólares. Este es el de Mac, este es el de Covergirl. So, como pueden ver, son similares. Sí que son parecidos, idénticos. Yo diría hasta que idénticas. Este va a ser este labial. Es de MAC, se llama C2. Es un labial nude. Labial nude. Y lo comparo con este de NYX. NYX Lip Gloss with Megashine. Este se llama Taupe. Como saben, estos son prácticamente mis dos favoritos. Sé que se ven como diferentes, pero son muy, muy, muy similares. Este es C2 de MAC, este es Taupe de NYX. So, son bastante similares. Este es un poco más nude. Este es como un poco más transparente. Pero son casi igualitos. Entonces, se los recomiendo también. Y estos son prácticamente los dos lipsticks que más uso. Entonces, estos son los dos que más uso. Y son mis favoritos. Siempre, 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 siempre tendré puesto uno de estos dos en mis labios. Y por último, será este de MAC, que se llama Cranberry. Lo estoy comparando con otro cuarteto de Covergirl. Este es el número 233. Este es Cranberry. ¿Ya lo dije? No sé qué estoy pensando. Es este. Ay, se cae el aplicador. Y lo estoy comparando con este. En este sí tengo que decirles que el de Covergirl es un poco más oscuro que el de MAC. Como pueden ver, este es el de MAC, este es el Cranberry, este es el de Covergirl. Muy, muy, muy similares también. Entonces, ya saben. Sé que habemos muchas que a lo mejor no podemos comprar MAC, o que no tenemos una tienda de MAC, o un montón de motivos. Entonces, aquí les di algunas opciones que en mi concepto son bastante parecidos. Si les haya gustado el video, espero que les haya servido de algo. Espero que tengan un poco más de ideas. Las quiero mucho. Síganme en Twitter, el link en la cajita de información. Les mando muchos, 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 muchos besos. Bye. Gracias. 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 Gracias.